Esto es lo único que en el Día de las Madres, 10 de mayo, el gran cantante, el gran actor, la gran figura popular mexicana, César Costa, le pide a quien sea el próximo presidente de México. Yo lo único que le pido es que recupere el Estado de Derecho. Cuando no hay Estado de Derecho, se debilitan las instituciones y esto es gravísimo para un país. Le pido que combata la corrupción y la impunidad que han llegado a niveles verdaderamente escandalosos y alarmantes. Le pido también que combata la inseguridad y la violencia. Como embajador del UNICEF, le pido que cumpla con el compromiso adquirido con la niñez mexicana. Está comprobado que la mejor inversión que puede hacer un país es en su niñez. No es mucho pedir. Queremos y necesitamos tranquilidad, seguridad y bienestar. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.